No, esto te la voy a dar a ti, dame la botella para echarlo. Ay, me he pateado. No, si que usted la va a tirar. A ver, déjala, yo la voy a echar. La va a tirar usted, después me la tomo. Me la tomo yo pues. No, no, no la tomo. A ver, pues te la voy a echar a usted. Ok, yo voy a echarlo, porque se vele. Ya no hay. Sorry. Bye. Celeste, look at the camera. Celeste. Mira, mira, mírese, mira cuando. Hola. ¿Cómo te llamas? Lele... Lele... Celeste qué? Celeste bella. Celeste mía. Me... Me... Illa. Mamma mía. ¿Cómo? No. Me... Me... Illa... Lele... Celeste. Marina. Marina. Me... Illa. Mi... Illa. Me guía. O así una piscina. No, pero una aquí arriba. Miren cuántas palomas hay acá. Tienen hijos, ¿no? Para los bares. Y tú ves normal a la nieta, a la mamá y a la abuelita y hasta la bisabuela, si es que existe. Y ahí todas las nietas sin nada. Estás bien. No hay paños. No hay paños. ¿Puedes que? No hay paños. No hay paños. Ok? Ok. Póngatelo en tu pelo. Póngatelo en tu pelo. Miren. 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 Miren, aquí están. ¡Valentina! Miren. Miren. Miren, si, te veo parco. ¿Han? Miren, ahí van y van a grabar. Hey, mi nombre es Isabel, y aquí es mi face. ¡Miren! Aquí es mi... ... Stomach. Elbow pads. y aquí es mi hermosa mi hermosa mi hermosa ok i want to use that what a beautiful car i want to drive my bike